Nicolás es hijo del actor José Coronado y de la modelo Paola Dominguini. Por tanto, nieto del torero Luis Miguel Dominguini de la actriz Lucía Bosé. Sobrino del cantante Miguel Bosé y primo de Bimba Bosé, Olfo Bosé, Jara Tristancho y Lucía Tristancho. Tiene una hermana llamada Alma Sofía. Su primer trabajo como modelo fue siendo un bebé de poco más de un año. Posando acurrucado en los brazos de su tío Miguel Bosé en la portada del disco Los Chicos No. Lloran, 1990, ha debutado como modelo, y participado en la serie de Antena 3 No Soy Como Tú. También fue uno de los protagonistas de la exitosa serie de Telecinco Tierra de Lobos. En 2014 participó en la serie de Antena 3 Cuéntame un cuento como Fran, el lobo de Caperucita. En 2015 aparece en la serie de TV, Águila Roja en el papel de Manuel. Un joven carpintero poseedor de una cualidad que él mismo desconoce y que pone en peligro su vida.